¡Que vaya Diana! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Daniela! ¡Qué golazo de Daniela! ¡Gol! ¡Del Deportivo Independiente Medellín! ¡Daniela Montoya, la capitana! ¡Qué golazo! Se mandó al minuto 3 de juego de este primer tiempo ¡Arriba las poderosas! 1 a 0, Gonzalo Impresionante golazo Mire, un teledirigido imposible para el arquero Rodríguez No dudó Daniela, le quedó un rebote y bomba a la red Espectacular golazo Sobre el minuto 4, rapidito se acomoda en el resultado de Independiente Medellín Que ya había mostrado Que quería tener la iniciativa y Daniela Montoya vuelve a convertir Un tremendo golazo de Independiente Medellín, formas íntimas que ya gana Es que había una pequeña confusión pero ya le preguntamos a la cuarta ¡Viene Gracie para gol! ¡Para gol de Daniela! ¡Para gol de Daniela! ¡Gol! 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 ¡Gol del Deportivo Independiente Medellín! ¡Las poderosas arriba! ¡La jugó Gracie! ¡Y Daniela Montoya que la clava para el 2 a 0 al minuto 65 de la segunda parte! ¡Comenta Gonzalo de Feliche! Doblete de Daniela Montoya El despeje de Acosta lo capturan allí Muy bueno lo de Rivas y excelente Landazuri Porque tenía remate La número 9 tenía remate pero igualmente decidió asistir a Daniela Montoya Recuperación arriba de Melisa Rivas El centro atrás de Landazuri es pura inteligencia Insisto, si quería Landazuri podía rematar Pero prefirió asistir y el cabezazo de Montoya no pudo hacer nada La arquera Frangieri Rodríguez Buena asistencia de Landazuri e Independiente Medellín Se pone 2 a 0 y lo decíamos Si aceleraba daba esa sensación de que podía marcar el segundo 2 a 0 y 2